bienvenidos camaradas hoy les tengo un vídeo corto para explicar el futuro de los paquetes del cazas recompensas habrá nuevos paquetes no aunque no es imposible que lo haya es muy poco probable que salga un nuevo paquete de cazas recompensas en el estudio tk2 la original y actual es que sean un total de 12 paquetes y que se irán turnando para salir un paquete el primer día de cada mes se han expandido los paquetes sí pero no aún a corto plazo en lo que queda 2021 no se espera que ninguno de los paquetes por salir se ha expandido en 2022 es posible que varios paquetes pero no todos reciben contenido nuevo de forma ocasional yo les tengo camaradas